Ya es de madrugada y este ronqui ronque Ya parece un tractor y eso que ya le pegué En toda la cara para que ya se calle Ay no puedo dormir y esta bestia sigue Ronca y yo no puedo con su Con su Ella le di en esa trompa Con una chanquea le hice pum pum Le hice pum pum Le di duro Hasta ya me dieron ganas de morderle un cachete Pa que respete